Presenta la siguiente entrevista, Asociación Bancaria. Convocatoria para hoy, 9 y 30, en Plaza Ramírez, contame un poquito. Bueno, la idea, en realidad, la convocatoria son los estudiantes que están agrupados en los centros de estudiantes y que se han convocado desde la Universidad Tecnológica, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ya hace unos días, y han hecho una serie de actividades, alguna marcha y alguna convocatoria, que tiene que ver con la defensa de la universidad pública, un momento realmente preocupante para la universidad, motivado en su momento a partir de la discusión sobre recortes presupuestarios y la preocupación que ha mostrado la comunidad universitaria no solamente en la ciudad o en la provincia, sino en el país, respecto a, bueno, creo que ya hoy, para decirlo de alguna manera, tiene que ver con el funcionamiento de las universidades en este contexto tan difícil, y que si bien siguen funcionando con normalidad, bueno, se vieron conmocionadas por más de 20 días de paro universitario, los docentes universitarios no tenían paritarios, recién firmaron hace 10 días su paritaria anual, la toma de facultades en distintos lugares del país, y un momento de movilización en el sistema universitario que tiene que ver, más allá de la coyuntura actual, con una preocupación también por lo que viene, y por lo que me parece la disputa en torno al sentido de la universidad pública en la Argentina, que tiene como protagonista a un gobierno que no privilegia la universidad pública, que no privilegia lo público, y el sistema universitario que venía en un ritmo sostenido de crecimiento en cuanto a nuevas universidades, en cuanto a carreras, en cuanto a matrícula, en todo lo que hace infraestructura, equipamiento, desarrollo en la parte académica, en investigación, en extensión, y que ve que el horizonte se recorta de cara al futuro. Entonces un poco me parece que eso es lo que hoy atraviesa el sistema universitario, y que se sigue en distintos lugares, manifestando de distintas maneras, y por eso también me parece importante que una ciudad que tiene tanta vida universitaria como Concepción de Uruguay, sean los estudiantes los que tomen la aposta, y los que lleven adelante esta sensibilización, esta concientización, que va más allá de un reclamo puntual y tiene que ver con dejar instalada la problemática y con continuar el intercambio, fundamentalmente apuntando a lo que viene, me parece que va a ser bastante complicado, ¿no? Sí, el tema es que al parecer tenemos un gobierno sordo a los reclamos populares, sabemos cómo, digamos, mientras la gente camina por las calles pidiendo una mejora, el presidente baila, después, me gustó mucho la definición que hizo Jorge Asís, porque dice que le dieron una condecoración de hoja lata y un caramelo de madera al presidente argentino bailando New York, New York. Entonces, mientras la gente baila con su desgracia, el presidente baila con la desgracia de la gente. Entonces, es como que uno siente impotencia y de qué manera creen que esta manifestación servirá para que el resto de la gente que caminó ayer los acompañe, para que el resto de la gente además se entere cuál es la situación verdadera de las universidades, porque el gobierno sigue mintiendo alrededor de esta cuestión. Sí, a ver, yo creo que hay como una Argentina partida en dos, de dos relatos, de dos miradas, que hoy por hoy, un poco me parece que quienes estuvimos en la calle ayer, acompañando a lo largo y a lo ancho de la Argentina, no solamente el paro de ayer, y bueno, en el caso de los docentes también del lunes, sino fundamentalmente quienes creemos que lo que la tarea a realizar hoy es sumar la mayor cantidad de voluntades y también transmitir a la mayor cantidad de compatriotas que esto no es un reclamo que tenga que ver con una conciencia electoral, ni solamente tiene que ver con una cuestión de querer o no querer, de oponerse o no oponerse a un gobierno, sino que tiene que ver con algo más profundo y que es dos modelos de países, uno profundamente excluyente para pocos y que nos va quitando derechos, que va avanzando sobre conquistas y que fundamentalmente nos está hipotecando tres generaciones de argentinos, entonces creo que lo que nos compete es tratar de sumar la mayor cantidad de voluntades para enfrentar este modelo, que no es una tarea sencilla, ellos cuentan con los medios más concentrados y mayoritarios del país, cuentan con los resortes principales de la economía, y han instalado un relato que mucha gente todavía sigue consumiendo como el real, entonces tiene esta idea de las universidades que han instalado, de universidades que hay demasiadas, que va mucha gente, cuánto tarda alguien en recibirse, cuánto no tarda, cuánto... Y la verdad que me parece a mí que el debate en el caso de las universidades, y un poco lo que vengo planteando y estamos planteando en cada lugar, es que la discusión es plantear como una línea divisoria entre si la educación, y sobre todo la educación superior, es un derecho o una mercancía, es un debate que está instalado solamente en el país, en el mundo, entre lo que plantea en su momento, la primera que lo planteó como una cuestión de mercancía, fue la Organización Mundial de Comercio, y buena parte del sistema universitario superior, saltó contestando que no, que estos son derechos, entonces me parece que la discusión es esa, es una mercancía que se cumple y que se vende, que se puede mensurar y tabular en términos solamente económicos, de ingreso y egreso de recursos, de ganancias o de pérdidas, o es un derecho que fundamentalmente en la Argentina debe contener a todas y a todos, y debe estar al servicio de todos y de todas, y fíjate vos que nosotros lo vemos con lo que ha significado la ampliación en cuanto a más universidades, a más universidades en más lugares, con más carreras, con por supuesto mucha mayor matrícula, con una cantidad importante de quienes hoy están en la universidad, que son primera generación de universitarios, entonces me parece que esa es la pelea a dar, y también que cada uno pueda transmitir lo que significa la universidad en cuanto a generación de conocimiento, en cuanto a lo que la universidad significa en actividades de investigación, de extensión, de trabajar con el medio, y lo que la universidad como misión tiene en relación con el medio, entonces me parece que eso es un poco lo que debemos instalar, sensibilizar, que es una tarea difícil y compleja, y que creo que va más allá, ya te digo, de la coyuntura del momento, yo lo que advierto es que más allá, no tengo por qué ocultarlo, de mi lugar enfrente a las políticas neoliberales que lleva adelante este gobierno, a quien impugno desde antes de que siga en cuanto a sus políticas, y que obviamente lo estoy cuestionando cotidianamente y en cada lugar donde podemos hacer llegar nuestra presencia, nuestra palabra reclamando por el cambio de políticas o por otro tipo de gobierno, obviamente que más allá de eso creo que hay que plantearlo por fuera de la coyuntura, me parece que la universidad se enfrenta a un debate que la trasciende y que tiene que ver con esto, de si va a ser considerada la educación una mercancía. Sí, me parece que tenemos que salir de la trampa retórica de que las movilizaciones o los reclamos son en contra del gobierno, en realidad son a favor de una mirada diferente de la realidad. Totalmente, aparte el gobierno es una coyuntura que puede gustarnos o no, y que de última en las elecciones podremos cambiar o no, pero más allá de eso, hay un debate mucho más fuerte en la Argentina y que también tiene que ver con lo que es una política de inclusión, de ampliación de derechos, de conquistas, que nos van recortando cotidianamente, porque cuando uno piensa, dice, pero este no es un debate solo en la universidad, este es un debate que tiene que ver cuando, a ver, cuando los docentes universitarios discuten paritaria, o los no docentes universitarios, en este momento estoy en la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde soy no docente, tengo una paritaria del 18%, que obviamente quedó muy lejos de la inflación, entre comillas, estimada para este año, que todavía no sabemos cuánto va a ser, en medio de un brutal achiste salarial, por medio de la devaluación, que ha llevado adelante este gobierno, pero cuando discutimos esto, lo que estamos discutiendo es paritarias, paritarías libres, es un derecho, no es una cosa que se le ocurre al gobierno darla cuando quiere o no, que los salarios vayan de acuerdo a lo que es la inflación, o que no haya este brutal saqueo del salario que se ha dado en los últimos 5 o 6 meses, a través de la devaluación, donde todos hemos perdido la mitad del poder adquisitivo de nuestro salario, tiene que ver con derechos y con conquistas, que es un poco lo que ha venido a instalar esta gente, de recortar a las mayorías, entonces me parece que ese es el debate también a dar, que no es una cuestión ni electoral ni de coyuntura, sino que tiene que ver con modelos de país, y en ese sentido las universidades tenemos mucho para decir, porque durante mucho tiempo hemos venido siendo parte de un país con más derechos, con más conquistas, con la ampliación de ciudadanía, y vemos que eso se recorta, cada joven que no accede a una beca, o cada joven que tiene que dejar la universidad porque no puede solventarse sus estudios, porque no le pueden pagar los padres o no puede, cada joven es un recorte de derechos, no es nada más que una cosa localizada en una persona, es un recorte de derechos y en ese sentido la universidad tiene que estar de pie y enfrentarlo, creo que en eso no hay ni siquiera discusión de qué lugar tenemos que ocupar. ¿Crees que las autoridades universitarias, en términos general, entienden esta movida como una propuesta positiva, digamos, como una propuesta y no como un reclamo para tocar el bombo, digamos? Yo en los dos lugares donde participo, en la mañana, en este momento que es donde estoy, en la Universidad Nacional de Entre Ríos, el propio rector de la universidad, el contador Sabela, se ha puesto al frente de los reclamos y encabezado, incluso personalmente, algunas de las distintas formas de expresión, marchas y convocatorias que se han llevado adelante y ha convocado a toda la comunidad universitaria y en eso, ya te digo, la Universidad Nacional de Entre Ríos lo ha hecho a partir de su conducción. Y en el caso de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, donde incluso me toca ser consejero superior por el claustro docente, también, desde el propio rector, Aníbal Sattler, y el propio consejo superior, que ha sacado declaraciones contundentes en cuanto a acompañar los reclamos, a ser parte, lo hemos expresado públicamente, creo que en ese sentido, por lo menos en donde a mí me toca, ha sido significativa la postura tomada por las universidades. Después puede haber quienes dentro de las universidades, o en otras universidades, tengan otra mirada, que hay algo que es plural y diverso en el mundo universitario y no está mal que así sea. Pero en el caso, ya te digo, de las dos que yo conozco, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, no deja duda del lugar de encabezar los reclamos, de estar al frente de los reclamos y no ceder nada en cuanto a, no solamente a la cuestión presupuestaria, sino en cuanto a esta pelea por no ceder un solo derecho, no ceder una sola conquista, y fundamentalmente que las universidades estén al servicio de nuestra gente y estén al servicio de lo que la universidad debe cumplir, que es una misión impostergable, siendo parte del desarrollo solamente académico, sino científico, tecnológico y social de nuestro país. Por último, hace un año de la reforma universitaria, ¿crees que de alguna manera este nuevo episodio, porque, a ver, van cambiando los tiempos, hoy estamos interconectados y prácticamente no puede hacerse nada que no tenga alguna repercusión, así como somos permeables a las repercusiones que en el resto del mundo, o de las acciones que en el resto del mundo nos hagan cambiar nuestra mirada? ¿Crees que este puede llegar a ser un nuevo escenario para replantear el modelo universitario argentino? Mira, el modelo universitario argentino se está replanteando desde siempre. La reforma fue un momento, creo que el más significativo que ha tenido el movimiento estudiantil, y lo que ha sido la trascendencia de la reforma, no solamente como un modelo educativo, sino cultural, que ha trascendido incluso fuera de América Latina, creo que ha sido lo más significativo en los cien años, pero ha habido permanentes momentos de disputa y de tensión. Puedo pensar que la gratuidad de la enseñanza recién se plasma en 1947 bajo el primer peronismo, después en el 58, cuando la laica y libre, esta disputa en torno al papel de la educación privada, de la universidad privada en particular, creo que hay toda una tensión que va recorriendo el ámbito, no solamente de la universidad, sino de todo el sistema educativo que está en permanente disputa, y creo que en el fondo no deja de ser la misma disputa que se planteó, creo que en distintos tiempos históricos, de distinta manera, cuando la reforma, que es una universidad al servicio a las mayorías para la transformación social y para la liberación de nuestros pueblos, o una universidad elite para pocos y que sirva a la minoría del privilegio. Entonces, parece que eso está instalado y todavía sigue en tensión, y es una pelea entre los que empujamos para que cada vez sean más en la universidad y para que cada vez más puedan estar dentro de ella y para que la universidad tenga un sentido transformador y que no es una universidad para pocos, elitista y que solo sirva para legitimar privilegios. Y bueno, en esa pelea seguimos estando y creo que somos muchos los que estamos de este lado y que no nos resignamos a ceder nada de lo que hemos conseguido. Gustavo, muchas gracias. A ustedes, y los esperamos ahí a las 9 y media en la Plaza Ramírez, ya te digo, la convocatoria de los centros de estudiantes y de los estudiantes de la Universidad Tecnológica, de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Universidad Autónoma y bueno, la convocatoria es para que la mayor cantidad podamos acompañarlos y empezar a pensar que una ciudad como Uruguay también la universidad tiene cosas para decir. Claro, cómo no. Gustavo, muchas gracias. Un abrazo. Gustavo Cirota, hombre docente de dos de las cuatro universidades de las cuales tres son públicas en Concepción del Uruguay. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.